Música 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 Ay Siempre Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Ay Música Revoluces Música 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 Ya yo me canse de lo mismo los días que yo llego y el texto aquí está lo mismo tirado vamos a ver dónde va a encontrar las cosas Vamos a ver dónde va a encontrar Las cosas y la media la voy a usar para fregar. Obvio, eso es algo obvio, que nosotros usamos las medias para fregar, pero la aprendió para fregar. Ay, no sé, pero estoy fregando, pero como que no me siento motivada. Necesito como que un poco de música. Creo que lo haré a lo estilo película. Oh, esa. Me gusta un poco de bachata para no verme. Tal vez mi futuro está en sus manos y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No puede ser. Yo limpiando y acabas de llenar. Ay, María. Caramba. Ay, María. Caramba. Ay, María. Ay, María. Yo me voy a dormir. Muy cansado. Qué cari, pedazo. Te lo voy a rotar. Ah, y es una hora más tarde de comer, mami. Te voy a ver, vamos a ver, tú sabes, sabordillo o quemado, lo que tú quieras. Sabes, quiero comer. Bueno. Ay, qué emplotadero. Señor, dame paciencia para no cometer a un hijo elbé. Después dicen que las madres son una gozadora por los hijos y te juro que lo que siento es grande, es grande. Y se fue, que cari, pelado. Es que está muy bien que no me pierde la ciencia. Me va a conocer. Va a conocer una madre de verdad. Va a conocerme. Este me va a conocer. Ya se ha hecho un poco de raro. Ya, 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 ya. Cencejo. Hija, el. Abre ahora. Ah, porque es el que yo soy bobo. Boba. Es el que no me hace la nueva técnica, que usamos el cuchillo. Ja, es tan bobo. Tengo dos, este lo usaría para apuñalarlo, pero lo voy a perdonar, dios mío, estoy nerviosa, lo voy a matar, hija, él, que bonito, bueno, 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 bien, 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 vamos a ver si estás tú canto de cari pelado, oíste, mami, tranquila, quieta, tranquila, quieta, tranquila, quieta, mira, nene, llevo años y me tienes bien abojecido con la misma jugadita, no eres tú, ¿verdad? No soy yo, fácil, fácil, venir con los abojecimientos todo eso, a tirar las cosas, mami, tranquila, tranquila, toma, toma, tómate la pastilla, baja en grasa, baja en grasa, ah, eso no es, eso no es, a ver, no lo consigo, un wesh, quita la depresión y el enojo, un wesh, un wesh, un wesh, un wesh, wow, no me trates de comprar, hija, él, no me trates de comprar, tú sabes qué vamos a hacer, tú de este cuarto no vas a salir más, tú estás castigado por un mes, papi, y si no me haces caso, ya tú sabes, palo es lo que hay, papi, tío, estás loca, yo no voy a estar algún mes, no, yo no puedo, hija, él, las reglas de una madre son las reglas, o si no te largas, de mi casa, pero eres menor, te quedas en mi casa, y haces lo que yo te ordené, y punto, se acabó, no hay de otra, yo me lo busqué, pero, me toca, ya, ya, ah,